Esta actividad tuvo como propósito poder ayudar a los ancianos. Se les iba a traer a ellos artículos de limpieza, se les iba a hacer un almuerzo y compartir un refrigerio con ellos. En eso consistía la actividad. Ayudarles en lo que pudiéramos, compartir con ellos experiencias, escucharles y sobre todo compartir un poco de nuestra caridad para que ellos se sientan bien. No tanto lo que traigamos material, sino darles un poco de amor a ellos. Limpiamos, conversamos con ellos, cocinamos, tuvimos un rico almuerzo con estos ancianos y también compartimos utensilios de higiene personal para cada uno de ellos. Pues muy buena, muy buena onda como dicen en México. Muy buena porque nos traen de todo y platicamos mucho y llevan las fotos para que nos recuerden. Perfecta, solo personas nobles hacen esto, que se acuerdan de los viejitos. Esa es una bendición del Señor porque es una gran alegría para nosotros. Maravillosa, muy amable, muy contenta, la comida deliciosa. Todos los muchachos se portaron maravillosos, nos vinieron a hacer una limpieza formidable. Pues muy preciosa, la comida friquísima, sobre todo el cariñito que todavía nos da un cariñito. Esa es una gran cosa, porque antes de la comida nos dan ese cariño. Yo les agradezco muchísimo, Dios se los ha recompensado. El que está de arriba está viendo todo lo que están haciendo ustedes, que es una obra de caridad para estos ancianos. Yo siento su amor en la naturaleza, amor del Salvador, que intibia el corazón. Cuando uno está aquí se llena de un inmenso amor, un amor puro, el amor puro de Cristo se siente con ello. Me siento satisfecho con la actividad. Creo que pudimos cumplir con el objetivo que nos propusimos. Y pues no hay palabra que pueda enmarcar todo, que es sentirme feliz por ellos.